El programa de hoy está verdaderamente ecléctico. Yo voy a agradecer que una persona de nuestro auditorio, de mi generación, de los 55, 60 años, que esté en contacto con nosotros, que me recuerde o que recuerde el nombre de la farmacia que estaba al frente del Parque Independencia por la... ¿cómo que se llama esa calle? La... no, 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 la que sube, la que sube, que es donde empieza el conde. Que esa calle es la que le pasa por... Esa diantre... Ay, oyente, ayúdeme, por favor, ayúdeme. Necesito que alguien, porque estoy luchando. Y pastelitos también. No quiero que traigan pastelitos. No, porque... Yo lo que necesito es que me den la información de cómo se llamaba esa farmacia. La Palo Incado en la calle. La Palo Incado en la calle. La Palo Incado. La última. La Palo Incado. Gracias, gracias. Esa calle, esa farmacia estaba en la Palo Incado. Yo quiero saber cómo... Yo quiero recordar cómo se llamaba esa farmacia, porque ustedes no lo saben, no tienen por qué saberlo, porque ni tienen la... Digo, sí, pueden por la edad. Pero, porque a ambas le llegaron a ser un preparado en esa farmacia. Algo para los oídos le mandó el doctor Manfredo Moore. Me acuerdo como ahora mismo. Dijeron, ese sitio es el único donde te pueden preparar eso. ¿Cómo se llamaba la farmacia? ¿Aló? 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 ¿No oigo, Marcelino? ¿Aló? Carmina. Carmina. Farmacia Carmina. Gracias. Se llamaba la farmacia Carmina. Y ahí hubo una época en que las medicinas se preparaban. Por supuesto que había medicamentos de laboratorios como hay ahora. Sin embargo, hay algunas farmacias... Había algunas farmacias que preparaban... El doctor Camilo preparaba medicamentos. ¿Ustedes se acuerdan de la farmacia, doctor Camilo? Un menjurje para la gripe, doctor. No, no era menjurje, linda Margarita. No era menjurje. ¿Cómo era que se mandaba? Recetas magistrales. ¡Oh! Recetas magistrales. Recetas magistrales. Eran prescripciones que se escribían con todos los datos específicos de combinaciones de cinco gramos de esto, un gramo y medio de esto, y se combinaban. Sí. Se preparaban y se le entregaban un frasco a la persona. ¿Eran personalizadas? Sí, eran medicamentos personalizados. Yo me acuerdo, el doctor Manfredo Moore le mandó una de esas recetas a Ámbar para un problema de una otitis de oído medio, otitis recurrente de oído medio. Hola. Hello. Hola. Hello. Hola. Sí, buenas. No era ninguna Carmina, era como Esmeralda. La Carmina es una farmacia de independencia que es relativamente... Casi no te oigo, ¿Esmeralda era? Era como Esmeralda. Será esa. Pero Carmina no es. ¿Cuál era la Carmina? La Carmina está todavía... Ah, sí, en la esquina Lea de Castro. En la esquina Lea de Castro, no, Paster. En la esquina Paster, mentira, no podía ser en la Lea de Castro porque son paralelas. En la esquina de la Paster, sí, ya, ya, ya. Esmeralda yo creo que era. Yo creo, para mí en la Esmeralda, ahí sí era donde se preparaban, siempre preparaban medicamentos con azufre, con que se... Todas esas cosas. Sí, sí, sí. ¿Eh? ¿Qué existe en la farmacia Carmina? En la... En la... En la... En la... ¿Parencada? Esa farmacia... ¿Cómo? Sí. ¿La Esmeralda? Hola, soy la... Carmina. Hola, hola. Sí, corroboro con la oyenta, farmacia Esmeralda. Yo vivía en la Pina 216, casi aquí en la Canela. Y era ahí, era esa farmacia preparaban que molían los medicamentos para hacerlos preparados. Sí, 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 sí. Y el doctor usaba bata. Yo me acuerdo que ese doctor usaba bata. Miren, a propósito del doctor, gracias por el... por la información. Hay un... brote, epidemia, ayúdenos a utilizar el término correcto. Nosotras conversamos esta tarde con nuestro epidemiólogo de cabecera, el doctor... El infectólogo, con nuestro infectólogo de cabecera, el doctor José Ledesma, a propósito de la... de la leptospirosis. ¿Se suponía que debía presentarse algún... algún brote de enfermedades a raíz de las lluvias o esto no tiene nada que ver por la ubicación de donde están los casos? ¿Esto no tiene nada que ver con las inundaciones o sí, doctor? Sí, bueno, saludo a todas las oyentes. Hola. Hola. Hola, soy la... Sí, normalmente la leptospirosis es endémica de los países tropicales y hay momentos en que pueden haber brotes o aparecer un aumento de casos. Ok. Es que se puede convertir en una epidemia, pero en estos momentos se localiza en la región norte y está muy relacionada a las lluvias que ocurrieron recientemente y también a las inundaciones. ¿Qué ocurre? Nosotros, como te digo, la leptospirosis endémica se transmite de animar a las personas, es muy raro la transmisión de persona a persona y se transmite de animar a animar, casi siempre a través de la orina. Ok. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hay estas lluvias, inundaciones, que las ratas es el principal transmisor a través de la orina, las cuevas se le llenan de agua, las ratas salen, entonces no quedan en sus cuevas ni en sus madrigueras, sino que van a las casas o en lugares que tengan menos humedad y estén más calientes. Entonces, por eso es que normalmente siempre se habla de que en los almacenes que almacenan botellas, botellas, latas y todo esto, o comida, van a veces atrás de la comida y por eso es que cuando se ven casos, se ven casos relacionados a estos procesos. ¿Y cómo se entra en contacto con algo que tenga orina de la rata? Orina, bueno, lo que pasa es que a veces se han visto, se ven muchos casos de la estospirosis en nuestro país, que por eso es que vamos a ver siempre en diferentes áreas de la geografía, porque la rata o el caballo orina y esto puede tomar las corrientes de agua, los ríos, y se puede en ese momento estar esa agua quizás contaminada de leptospira, que es una bacteria, que es la que produce la leptospirosis. Pero en estos casos, cuando la rata sale, pues puede entrar quizás a la despensa, orina una lata, orina algún pote, orina las cucharas, orina un plato. Ok, ok. Nosotros no nos damos cuenta. Que no tiene que ser necesariamente el alimento. No, no es necesariamente el alimento, puede ser lo que nosotros utilizamos para el utensilio. El utensilio, exacto. Entonces, no lo fregamos, no lo limpiamos antes y así mismo no lo llevamos. Puede ser por ingesta o también puede ser por contacto directo cuando a través de una herida, pues nosotros tenemos contacto y la leptospira penetra por la herida también. Puede ser inclusive pequeñita. Pequeña, súper pequeña. Una herida que tú te hagas haciéndote un manicure, por ejemplo. Exacto, puede ser. Por eso se habla mucho de que no se debe andar descalzo, de que uno no debe de... Ok. Entre eso, entre muchas otras enfermedades, la leptospira es una de ellas. Si nosotros vamos al campo y estamos caminando y vemos un charquito de agua, nos gusta a veces pisarlo, pues ahí puede haber orinado, estar infectado. Contaminada por orina de animal que estaba ya infectado y entonces transmitirnosla a nosotros. Por eso es que estamos viendo tantos casos ahora. Sí, pues muchísimo más fácil de lo que uno se podía imaginar. La conciencia de contagio. Porque, comentaba, hace un tiempo hubo una campaña de uno siempre lavar las latas, lavar todo cuando llega a tu casa, porque muchos supermercados en sus almacenes, lamentablemente, pues no tienen un control de ratones. Pero uno no piensa, tal vez, en los platos que uno tiene en el escurridor, que a veces, bueno, se pasan el día ahí escurriéndose o amanecen, que ya están fregados. Sí, sí. ¿Eso no pasaba en los pueblos? Sí, sí. Porque en los pueblos se le ponía una sábana, se le ponía arriba. Claro, ponía una sábana arriba. Sí, por eso es que a nosotros siempre se recomienda que antes de utilizar cualquier utensilio, ya sea vaso, cuchara, tenedor, cuchillo, plato, lavarlo. Porque al lavarlo, no solamente estamos retirando riesgo de leptospira, cualquier otra bacteria que pueda estar depositada. Con jabón, porque hay mucha gente que antes de usarlo le echa un poquito de agua, lo seca y listo. No está haciendo nada esa persona que le echó agua. Lo ideal casi siempre es lavar con cualquier tipo de detergente, sea jabón líquido, jabón sólido, pero con agua, con que lavemos con suficiente agua y retiremos, porque no es que la bacteria va a impregnarse, no va a penetrar. ¿Cómo se produce la contaminación con un recipiente que está sellado? Sí, por ejemplo, nosotros tenemos los platos. Por ejemplo, un plato es sellado. Un plato no puede penetrar dentro del plato la bacteria. Pero, por ejemplo, el ratón entra, orina, y forma como si fuera esa, cuando la orina se seca, que forma como esa peliculita donde está la bacteria. Entonces, si nosotros lavamos bien y retiramos todo esto, pues no es necesario quizás utilizar detergente. Lo correcto es utilizar algún tipo de detergente para hacer una limpieza más profunda. ¿Cede al agua caliente? Ceda cualquiera, hasta el agua fría. Simplemente es retirar el residuo, pero cede. Pero no es suficiente con agua. Puede ser. Si es con abundante agua, es suficiente. Si es con abundante agua. Abundante agua, exacto. Mire, doctor, nosotros tenemos, usted tiene las estadísticas ahí. Ay, espérese, que tengo que ir un momentico a publicidad. Voy a publicidad, ya vengo. ¿Cuánto? Esta Navidad. Esta Navidad.